Esta vez no me voy a hablar de nocturno No te voy a adornar los versos con nudos Acércame el oído, te voy a decir Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' ti Esta vez no me voy a andar por la rama Te voy a vomitar todita las ganas Hasta la asociación de sordos me va a vivir Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' ti Ya pasó el almirante Ya descubrieron tierra 500 años antes Ay, ya empezaron las ruedas Sobra la verborrea Y el deseo va adelante Esta vez voy directo a hacerte guarrada Me voy a dar un baño en tu palancada Desnuda en tu camita Te voy a decir Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' ti Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' ti Esto es carne, esto es crudo Pa, para capuro Pa, para capuro Pa, 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 da, 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 pa, da. Esta vez sobrará la letra bonita, voy a mencionar un rato en tu camaquita Y antes que se termine te voy a decir Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' tí Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' ti Esto es carne, esto es crudo, esto es todo pa' tí Todo pa' tí Esto es carne, esto es todo pa' ti Esto es carne, esto es todo pa' ti